Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Isaac Figueroa del Instituto de Salud y Diagnóstico. El motivo de este video es para hacerles de conocimiento que ya está lista la nueva herramienta Cotización Express para todos nuestros usuarios del software Ava Insadiza para laboratorios clínicos. Y quiero contarte rápidamente una historia de cómo surgió esta herramienta. Estábamos hace un par de meses en un laboratorio en Jalisco instalando unas interfaces. Estábamos instalando las interfaces del Inmulite, del Fuji NX700, de un Minray, de química clínica y de hematología. Y en lo que estábamos instalando se nos acerca la química y nos dice, oye Isaac, fíjate que hay pacientes o prospectos que me mandan un WhatsApp, me enseñó el teléfono, simplemente con una foto de la receta del médico que dice BHQS3. Ya sabemos que BH es biometría hemática, QS es química sanguínea de tres elementos o del número que sea. Y me preguntan el precio, me preguntan las indicaciones, me preguntan el tiempo de entrega y quiero responderles rápidamente porque no quiero estar escribiendo cada vez que me preguntan. Entonces, a raíz de eso, pues lo checamos, lo analizamos y desarrollamos esta nueva funcionalidad. ¿De qué sirve o cómo funciona? Muy sencillo. Los usuarios ingresan a, haz de cuenta que llega una persona al laboratorio, pregunta cuánto cuesta este estudio o igual les diga por WhatsApp solicitud de cotización y es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es ingresar al sistema, meterse a captura recepción, ponen un paciente ficticio, le pueden llamar cotizaciones, le ponen los estudios, el sistema automáticamente jala las indicaciones, el costo, etcétera, y va a aparecer un botoncito que dice cotización express. Ese lo aprietan y le pueden decir al cliente ¿Quieres que te lo mande por WhatsApp la cotización? Si es que viene presencialmente. Si les envían por WhatsApp, pues ya ahí tienen el número de WhatsApp, lo apuntan y se lo mandan. En caso de que sea presencial, no, sí, mándamelo por WhatsApp, en lugar de que me lo digas verbalmente, dámelo por WhatsApp. Ya actualmente, pues casi todos tenemos WhatsApp. Lo apuntas el número y le das enviar y listo. Ya el prospecto le va a llegar a su WhatsApp el nombre del estudio, las indicaciones y el costo. Adicionalmente, tú puedes poner alguna nota importante como resultados se entregan al mismo día o aprovecha la promoción de este mes. Ya es a libre gusto del laboratorio. ¿Sale? Con esta herramienta nosotros esperamos darles esta función o esta posibilidad al laboratorio de responder ágilmente a una cotización, de ofrecerle un mejor servicio a sus clientes, además de todas las herramientas que ya tenemos en el software para que el laboratorio ofrezca un diagnóstico oportuno y de calidad al paciente. Muy bien, pues hasta aquí. Espero que sea de interés, de utilidad y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Adiós.